Y la diputada de Morena, Ariadna Barrera Vázquez, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, justamente, que se conmemora hoy, dijo que la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social de todos los sectores. La legisladora, presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, comentó que se deben de implementar acciones de unidad para el combate a la corrupción, que generen desarrollo, paz, seguridad y bienestar a los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es una preocupación del actual gobierno de la República, porque la corrupción existe en países tanto ricos como pobres, y los hechos demuestran que daña a los pobres de manera desproporcionada.